El 7% de las plantas con flores son orquídeas, lo cual las convierte en la familia botánica más extensa, con más de 25.000 especies identificadas hasta el momento por los científicos. En Ecuador descubrieron una nueva especie que abre la luz sobre la biodiversidad andina. El hallazgo de la orquídea Lepantes Ines manzanoae no solo resulta un importante hallazgo científico, sino que representa una esperanza para conocer la biodiversidad andina. La nueva especie presentada en Quito fue descubierta tras dos años de investigación en la reserva del río Manduriaku y fue bautizada en honor a Ines manzano, una abogada dedicada al campo de las leyes ambientales. Se caracteriza por sus pétalos aterciopelados con el lóbulo inferior más corto, triangular y atenuado, el apéndice agudo y triangular y el estigma con dos lóbulos. Ecominga es una de las fundaciones que participó en el proceso de investigación de la nueva orquídea. Su director, Marco Monteros, destacó que el trabajo conjunto de las instituciones ha permitido estudiar y proteger la biodiversidad en lugares con alta carga de especies endémicas y únicas, como la cordillera del Toizán, donde ocurrió este hallazgo. Protegiendo y estudiando la biodiversidad de lugares en donde prácticamente este tipo de actividades, la conservación, no ha estado reflejada y que con ayuda de la investigación y el estudio se ha podido identificar que son lugares muy importantes, llenos de una diversidad increíble y endemismos, con especies únicas que solo habitan en estos espacios y que muy difícilmente se los puede encontrar en otros lugares. Por su parte, Diego Inclán, director ejecutivo del INAVIO, subrayó que descubrir una especie nueva no es una tarea fácil debido al tiempo que se requiere en la investigación, tanto en campo como en biblioteca y laboratorios. Eso quiere decir que no conocemos nada, nos falta 80% de especies por descubrir, nos falta muchísimo más por descubrir. Y ese es el esfuerzo y la batalla que estamos cada día nosotros aquí, porque lo que no conocemos no podemos darle un valor en lo que significa para su conservación. Cabe señalar que el estudio sobre la nueva orquídea ha permitido encontrar nuevas especies ya conocidas en el país.